Con Mariana fuimos compañeros de una producción de Canal 10 que fue maravillosa, precioso hacerla, compartirla, que fue Historias de Diván, protagonizada por Jorge Marrales. Una experiencia increíble, yo era una niña, una inconsciencia, aquello que viví tan enorme, me acuerdo de sentirme como en una nube, bueno, Juan José Jusín, unas figuras, fue como muy inmenso. Bueno, era un muy lindo personaje que hizo Mariana, pero claro, que no tiene o sí tendría que preguntar que ver con este Madre Coco. ¿En ese momento en qué etapas estabas de la posible maternidad? No, en ese momento estaba lo que como arranco el libro con una introducción al todo, que es como un deseo inconsciente muy grande de ser madre, que yo tengo desde siempre, como yo reivindico, es mi susanismo irreverente que le digo yo. ¿Susanita? Susanita, sí, un poco intensa y hardcore a veces, pero sí, Susanita. Y claro, las muchachas de mi edad y en pleno desarrollo profesional no están pensando en la maternidad y no está como, digamos, socialmente aceptado que antes de ese desarrollo, no antes de estar como realmente exprimida profesionalmente, uno se plantee tener hijos. Y yo la verdad que tenía muchas ganas y era algo que lo vivía como con conflicto, porque ni siquiera un padre estable, ¿no? Entonces era como un poco hasta patológico, decía yo. Pero bueno, finalmente vino y en ese momento estaba, nada, estudiando actuación, empezando a lograr cosas con eso. Tenía como ese deseo, pero en realidad me ponía otros planes. Había planeado un viaje por la Ribera Maya, que hablo también de todo, con un amigo mexicano en detalle el viaje y compré los pasajes y a los días me enteré que estaba embarazada. Y cuando cae esto, lo primero que se me ocurre, hablás de las 28 semanas hasta los dos años. ¿Por qué tomaste el diario a partir de la semana 28 y no todo ese proceso de los tres meses, de esperar a que se cumpla, de que no des la noticia todavía? O sea, ¿por qué arrancar en las 28 semanas? Yo me cuidé pila con eso de dar la noticia y esto lo recomiendo mucho, chicas embarazadas, porque realmente me habían dicho que había que cuidarlo tanto esos tres meses que me lo tomé. Y además estaba rodando una película de terror, género terror, de Gustavo Hernández, 10 local, donde mi personaje también tenía un embarazo que terminaba un poco complejo, mal. Y claro, eso me implicaba como un compromiso emocional. Para hacerte la cabeza mal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué momento además para rodar algo así, no? No, quedé destruida, obviamente, llena de culpa, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, yo me quería arriesgar y lo hice y salió todo bien. Mi hijo está bárbaro y muy sano. Hijo que tiene dos años. Hijo que tiene dos años, sí. Pero me pasó que leí mucho también. Y durante esos primeros, cuando nada, al shock de la noticia, dije, bueno, manuales, manuales. Y en un momento me dio ganas de escribir mi propia experiencia. Y yo con la escritura ya tenía una relación como de sublimación y de que esto, yo reivindico el no ir a terapia, no, es muy lindo ir a terapia, pero para mí es una manera de sanar siempre y es una necesidad. Yo no tenía el interés, me encanta, pero no había un interés para hacer un libro o para demostrar algo. Yo necesitaba escribir la intensidad de lo que estaba viviendo porque es muy intenso. Somos muy peligrosas las madres, primerizas y recientes. Ten cuidado, en serio. Es como una explosión de todo tipo, hormonal, física. Justamente te decía lo de las 28 semanas, porque Tomás, bueno, el periodo de la panza ya manifiesta, clara. Eso que todo el mundo toca como si fuera un objeto público, ¿no? Siempre he pensado exactamente lo mismo que seguramente debes haber pensado en este momento. ¿Vos sos de las mamás que les molesta que les toquen la panza? Y yo creo que cualquier ser humano, pero soy también la mamá que ahora, habiendo pasado por toda la experiencia, veo una panza y la toco, ¿viste? Caigo en los lugares que no quiero caer siempre. Pero sí, me resultó rarísimo. O sea, a ver, es una parte de uno, es un hecho totalmente extraño, que además no está el bebé ahí de uno. O sea, menos en los cuatro meses. Lo que hay es una hinchazón de fluidos, o sea, no es que vos te vas a encontrar con la vida. Entonces, me estás tocando la sangre, ¿no? En definitiva. Claro. Y a partir de esas 28 semanas en el libro, ¿qué vas relatando? ¿El día a día? Sí, no, tan día a día no, pero cosas que me cautivaban, ¿viste? Experiencias, por ejemplo, hay una que es como fue dentro del blog, porque primero surge como un blog, que es madrecoco.tumblr.com. La experiencia del año, la mega celebración, que yo la viví como un poco conflictiva, porque era esto, bueno, dale, vamos a celebrar como hay que hacer. Los mandatos, ¿no? Ah, ¿te metiste en el tema de la...? Me metí, me metí 120 personas, salió. No te veo en esa, no te vería en esa. No, no era para mí, no era para mí. Ah, bueno. Terminé. Yo zafé acá, fondo de canal, en el comedor, los amigos, algo de cosa. Qué linda, no, no, yo siempre... Un asalto y vamos arriba. Salón, como corresponde. Salón cerrado, porque 12 de octubre, dije, no sé si va a estar lindo, si no, vaya... No, yo dije, capaz que llueve, salón cerrado sin fondo. ¿Con tarjeta y todo? Con tarjeta entregada en la mano de las personas. Y obviamente fue un desastre, porque además de la desfinanciación que implica, claro, nadie disfrutó, principalmente mi hijo, que lloró en todo momento, ni los padres no pudimos comer. Una amiga se desmayó en un momento, que fue en realidad lo mejor que me pasó en la fiesta. ¿Lo mejor fue el desmayo de la amiga? Sí, porque fue el momento que me encontré con ellas, ahí hicimos como... Además que me causó gracia, porque llegó la noche anterior sin dormir, fue un desastre, mi amiga Lucía, que le mando un beso. Una desprolija, vamos a decirlo claramente. Una desprolija, totalmente, la barra de mi amiga. O sea, fue el cumpleaños de un año sin haber dormido. Está bien, está bárbaro, no, no, muy bien, muy bien. Sí, y... pero bueno, entonces llegamos a casa los tres con un agotamiento y de, a ver, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué celebramos realmente? Obviamente que la responsabilidad es absolutamente nuestra, pero hay una tendencia a reproducir... Con permiso de invitar gente, no es... Darle de comer a alguien que no sabe cuándo es mi cumpleaños, básicamente, ¿no? Y darle un buen menú, darle... Y tuviste una enorme dificultad para juntar chiquilines, porque viste que en los cumpleaños de un año le empezás a decir, no, a esta la tengo que invitar porque por lo menos tiene dos. Es un cumpleaños de niños, tiene que haber niños. Y es en general un cumpleaños que termina siendo de adultos. Como que uno tiene esa cosa de que hay que agradecer a la familia. Y ahí es donde yo me pregunto también, ¿por qué no me vienen a agradecer a mí que tuve un pibe en este mundo tan complejo? No, me parece hermoso celebrar la vida, pero obviamente que me hubiese gustado... No me arrepiento porque está buenísimo, aparte este año quise hacer un hippie verde y todo lo contrario, yo sé como que voy a los extremos y lo organicé y todo y estuvo horrible hasta recién que salió el sol ayer, pero fue una primavera y lo tuve que suspender. Entonces, está, no, la que viene lo voy a hacer como Vicente Herida. Menos mal que es varón y que no es nena, porque si no ya estarías pensando en los 15. No, olvídate, no, madre feminista a los 15 no existe. Llegás en tu diario hasta los dos años y por ahí leí algo así como que sentiste que fue meterte en una montaña rusa de una mezcla de emociones, de situaciones. Hoy, ya con el bebé, ya bebote, ¿no? Sí, ya niño. Ya niño, recorres vos mismas las páginas de tu diario de este libro para reencontrarte con esos momentos que, viste, que lentamente, muy lentamente, pero empiezan como a desdibujarse. Sí, sí, no mucho porque me pongo a llorar. Viste, que se te iba a decir, mirá cómo se desarma. Yo me desarmo enseguida, me agarrás así un poquito y ya... Esto es clase número uno de psicología de una entrevista, agarre una madre primeriza y hágala llorar en cámara. Yo soy actriz, igual te puedo llorar por... Estaba a punto de preguntar si eran de verdad o no las lágrimas. Y recuérdele esos momentos de sensibilidad, el más emotivo, el más fuerte. Sí. ¿El del propio parto? Sí, totalmente, totalmente. En realidad el libro, o sea, ¿por qué los dos años? Porque los dos años encierran lo que para mí es el puerperio, el shock puerperal que le digo yo, que es este estado de, bueno, inmediatamente después de ser madre es el shock, ¿no? Eso puede durar, para mí, si uno no lo atiende, si uno no se reconoce en esa vulnerabilidad, si uno no acepta que está a punto de enloquecer y está todo bien con eso y con ese lado oscuro, digamos, de la maternidad, que es lo que yo reivindico mucho en el libro. Si uno no reconoce ese estado, ese estado puede durar toda la vida o queda ahí latente. Entonces, a mí me parece un estado hermoso, que para mí me duró dos años, ¿no? Que es esto de, me desdibujo completamente y la montaña rusa emocional de en un día, a veces en un minuto, pasar de sentir una felicidad constante a un agotamiento que no puedo más, a una angustia irremediable, a un miedo, algo muy nuevo para mí. Sí, porque yo nunca me sentí una mujer miedosa y uno tiene un hijo y inmediatamente siente miedo. O sea, miedo de no estar, de que él no esté, de cómo hacer, de que no te quiera, miedos totalmente locos, pero aparecen. Miedos que aparecen en la mamá, que aparecen en el papá, en diferentes etapas. Al papá que le mandamos un beso también, Diego Baisrop, capaz que alguno lo conoce, está con una lumbar, que a la edad, un barco. Sí, sabemos que está faltando a su trabajo desde hace unos días. Quedó por agarrar al nene, quedó duro. Afecciones propias de la edad. Es lo que te la dejé, claro. Me han dicho, ¿por qué te metés con hombres tan... Bueno, Mariana, hubiera sido mucho más lindo seguir unos cuantos minutos, pero la producción que es prácticamente... Pero podemos decir de las galletitas. Yo era lo que iba a decir, mayoritariamente femenina, quiere que cerremos la nota de la única entrevistada que ha venido. Para mi amigo Iñaki Abadí, que ahí lo veo. Con algo hecho por tus propias manos, ¿no? Sí, por mis propias manos ayer. Es la primera vez que logro que me queden más o menos bien dignas unas galletitas. ¿Bien? ¿Dulces o saladas son? Son dulces de vainilla. Bien, las vamos a probar. Porque al final termino todo. Soy feminista, pero bueno, una buena mujer. Solo por esto se merecería como dos o tres minutos más de nota, pero repito, como la producción es eminentemente femenina... Sí, obviamente. ...y envidian tremendamente la belleza de Mariana, quieren que ya la saquemos delante. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Gracias.